hola baby nos lleva 357 y aquí en la parte 4 de la explicación de este fabuloso mod así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra y bueno vamos a seguir desentrañando los misterios de este manual vamos a terminar de ver los diferentes módulos que nos quedaron pendiente y que se pueden agregar a las tuberías de presión del mod tenemos el airgrade module recuerda los crafteos los puedes ver en el jay o lo puedes ver en el manual en el capítulo correspondiente a ese módulo este módulo lo que hace es sencillamente repeler entidades que estén en su área de acción el área de acción de este módulo depende de la cantidad de aire comprimido que esté pasando por las tuberías de tu sistema y cuando me refiero a entidades me refiero a todas las entidades del minecraft puede ser tanto mob pasivos como mob hostiles como también pueden ser objetos que estén en su área de acción si tú quieres saber cuál es el área de acción que tiene este módulo con tu mano vacía sencillamente le das clic derecho sobre él y te muestra esta rejilla de color verde que es la zona donde va a actuar el módulo si quieres saber exactamente cuál es la zona de acción de este módulo lo puedes ver en esta fórmula que encontramos dentro del manual cuando la presión es positiva o sea que este módulo va a repeler entidades vas a multiplicar la presión que tú estás aplicando en tu sistema por 4 esto quiere decir por ejemplo si yo estoy aplicando una presión de un bar lo multiplico por 4 y eso me va a dar una zona de 4 bloques alrededor del grey tube módulo como lo puedes ver 1 2 3 4 y si yo sé que me vas a decir vámonos son solamente tres bloques tienes que contar también el bloque donde se encuentra el módulo entonces si yo aplico mayor cantidad de presión por ejemplo 5 5 por 4 da 20 y si te fijas ahora la rejilla verde aumento ahora hay un área mucho mayor estamos hablando prácticamente de 20 bloques de distancia pero este módulo no solamente puede repeler entidades también las puede atraer como lo podemos ver en la explicación que te da el manual que te dice que si tú aplicas una presión negativa vas a atraer entidades a donde está el módulo algo a tener en cuenta siempre la presión que se produce en tu sistema por algún compresor es positiva si quieres aplicar una presión negativa debes agregarle a tu sistema una vacuum pump que es este dispositivo que ves aquí y su crafteo ya sabes lo puedes ver en el jay o lo puedes ver en el manual entonces debemos de colocar antes del módulo la vacuum pump y después colocamos el módulo bueno eso está al revés hay que voltear un momento y ahora sí le colocamos el módulo si te fijas en la vacuum pump tiene dos lados uno con un símbolo positivo y uno con un símbolo negativo para que esto funcione correctamente el símbolo negativo tiene que ir hacia donde está el módulo y el símbolo positivo hacia donde están las tuberías de aire comprimido de tu sistema esto quiere decir que la presión positiva cuando pasa por la vacuum pump en su salida se va a convertir en presión negativa si nos fijamos en la información que muestra de one prop arriba a la izquierda en tu pantalla te dice que por este lado como puedes ver la presión máxima es 5 bar y está en positivo y la presión después de la vacuum pump está en menos 0.05 0.06 en negativo una de las cosas a tener en cuenta al configurar la vacuum pump es que tienes que colocar tuberías y compresores simples no puedes colocar compresores avanzados o tuberías avanzadas porque al recibir una presión de más de 5 bars como puedes ver la vacuum pump explota esto también está indicado en la tooltip de la vacuum pump cuando le das a la tecla shift te dice que la presión máxima es de 5.0 bar y esto afecta directamente al desempeño del a great to module porque al tener muy baja presión no va a afectar a un área muy grande y no va a tener la suficiente fuerza para atraer más pacíficos o mob hostiles cerca de él pero si colocas entidades cerca de este módulo y están lo suficientemente cerca y colocas un cofre al lado de este módulo va a recoger esos ítems del piso y los va a almacenar dentro del inventario que tenga cercano al módulo por supuesto esto no lo hace muy rápido dará su tiempo porque la presión recuerda este no es muy elevada y las entidades deben estar lo más cercano al módulo sino no los va a recoger esto es un defecto que tiene este módulo si quieres saber exactamente cuál es el área de acción del módulo cuando tiene presión negativa sencillamente aplicas esta fórmula que está en el manual debes de multiplicar menos 16 por la presión negativa que está recibiendo el módulo entonces como lo puedes ver en el ejemplo si estás recibiendo una presión de menos 0.5 el área afectada son ocho bloques como la presión negativa que se está produciendo en este ejemplo es menos 0.05 eso produce que el área de acción de este módulo no sea muy grande si abrimos la interfaz de la vacuum pump te vas a dar cuenta que tienen las mismas opciones que habíamos visto en las otras maquinarias del mod lo único que se tiene dos relojes uno para la presión positiva como está indicado aquí con el signo de más y otro para la presión negativa con el signo de menos pero no todo está perdido bambino cuando te explique los upgrade que tienen las diferentes maquinarias le podemos aplicar al vacuum pump un upgrade de velocidad que va a hacer que la presión negativa aumente y cuando esto pase va a poder atraer entidades como lo son mob hostiles o pacíficos en un área mucho más grande y con mayor potencia si yo le aplico a este módulo la mejora del advanced psv voy a poder entrar a la interfaz de este módulo y especificar en esta pestaña opciones de funcionamiento mucho más complejas si quieres saber cuáles son las opciones sencillamente le das a la tecla f1 para ayuda y te muestra todos los comandos que puedes colocar si yo le coloco la opción ampersand player la escribo aquí en esta pestaña cuando yo me coloque en modo survival me va a repeler o sea va a repeler a todos los jugadores que estén dentro del área de acción de este módulo si yo le coloco la opción mob va a repeler solamente a los mob hostiles si yo le coloco la opción animal va a repeler a todos los mob pasivos pero a los mob hostiles como puedes ver no si yo le coloco por ejemplo ampersand animal age igual a adultos solamente va a repeler aquellos más pasivos que sean adultos y si yo le copio exactamente esta frase como la ves aquí animal age igual a baby solamente va a repeler a aquellos animales que sean bebés si le coloco la opción minecart solamente va a aplicar la opción de este módulo a los minecart si le coloco la opción botes solamente a los botes si le coloco la opción living va a aplicar las opciones a todas las criaturas vivientes mob pasivos mob hostiles y jugadores este mod trae drones así que si le pongo la opción ampersand drone va a aplicar las opciones de este módulo a todos los drones que se encuentren en tu mundo por supuesto eso si los drones se encuentran en el área de acción del módulo puedo también especificar mob en específicos por ejemplo si yo escribo creeper como lo ves aquí solamente va a repeler a los creeper pero por ejemplo si yo le colocara una araña aunque es un mob hostil no lo va a repeler entonces ya sabes puedes escribir por ejemplo zombie puedo escribir por ejemplo spider que es araña y así sucesivamente puedo también especificar algún nombre que yo haya puesto alguna entidad con una etiqueta por ejemplo si yo tuviera aquí a babito y escribiera babito solamente va a repeler a babito o aquellas entidades que yo le haya puesto el nombre de babito como los ves en esta explicación también puedes utilizar comodines si yo por ejemplo escribiera c asterisco va a repeler todas aquellas entidades que empiecen por la letra c y no importa lo que tengan después como pueden ser por ejemplo creeper cobblestone cat o que todas empiezan con la letra c recuerda de que los comodines los puede utilizar tanto adelante de la palabra o después de la palabra por ejemplo si yo escribiera asterisco pic va a repeler o va a traer cualquier entidad que tenga en su nombre la palabra pic no importa la palabra que le antecede o la que tenga después por ejemplo puede ser ancien pic pic man pic solamente puede ser pig malión etcétera 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 si utilizan los dos puntos vas a poder especificar varias entidades a la vez por ejemplo yo puedo escribir que solamente va a repeler o atraer a los creeper a los zombies a las arañas y así sucesivamente recuerda que las entidades son todas aquellas cosas que puedes colocar en tu mundo que están en tu mundo pueden ser más pasivos como postiles por ejemplo y puedo especificar en esta lista creeper zombie cobblestone stone etcétera 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 y no podía faltar en los comandos el signo de admiración que ya sabes que el signo de admiración niega una opción por ejemplo si yo coloco el signo de admiración ampersand player va a atraer o repeler todas aquellas entidades exceptuando a los jugadores como dice aquí si yo colocara por ejemplo ampersand creeper dos puntos zombies va a atraer o repeler todas aquellas entidades que no sean creepers o zombie y así sucesivamente entonces ya te lo dejo a tu imaginación para que utilices estos comandos y obtener los resultados que tú quieras una explicación detallada de los filtros que puedes utilizar con este módulo lo encontramos en el capítulo que se llama base concept entity filters y ahí vas a ver una explicación de lo que te acabo de decir recuerda que este módulo normalmente repele a entidades si quieres que atraiga entidades recuerda de colocarle el módulo que se llama la vacuum pump y de colocarlo correctamente otro de los módulos que encontramos en el mod es el charging module para utilizar este módulo sencillamente lo debes de colocar en las tuberías que tengas en tus sistemas y como puedes ver es exactamente igual a los otros módulos dependiendo en la dirección donde tú mides se coloca un patrón fantasmal que te indica dónde se va a colocar el módulo para colocarlo sencillamente lo haces con clic derecho sobre la tubería y este módulo lo que te permite es cargar con aire comprimido aquellos ítems que tú coloques en el inventario que esté en la dirección donde esté apuntando este módulo por ejemplo si yo coloco este cofre en la dirección donde está apuntando el módulo y coloco dentro del cofre estos ítems que necesitan aire comprimido para poder funcionar estos se van a ir cargando poco a poco con aire comprimido este módulo también soporta las tuberías avanzadas del mod y los compresores avanzados y ya sabes que al enviar mayor presión de aire sobre este módulo los ítems se van a ir cargando mucho más rápido si conectarás a este módulo el bloque que se llama el aerial interface que después de aplicar más adelante cómo se usa esta maquinaria vas a poder cargar con aire comprimido aquellos ítems que tengas en tu inventario no importa si están en tu barra principal o están adentro del inventario si yo le coloco a este módulo el upgrade del advanced pcb vas a ver que los ítems se cargan mucho más rápido con aire comprimido porque como lo dice el manual en vez de mandar 10 mililitros de aire comprimido cada tic va a enviar 100 mililitros de aire comprimido cada tic y esto va a hacer que los ítems se carguen mucho más rápido de aire comprimido otro de los módulos que encontramos en el mod es el logistic module con este módulo vas a poder transportar ítems y fluidos de un inventario a otro la forma de colocar este módulo es exactamente igual a como habíamos visto en los otros módulos dependiendo del lado de la tubería donde tú estés observando ahí vas a poder colocar el módulo no necesariamente tienes que conectar el módulo a un cofre puede ser a cualquier ítem que sea considerado inventario y lo puedes colocar en cualquier parte lo puedes colocar en la parte de arriba del inventario en alguno de sus lados en su parte de abajo etcétera 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 recuerda que una vez colocado el módulo puedes quitar con la neumatic frame utilizando las teclas shift clic derecho para poder configurar tu sistema de transporte vas a necesitar colocar en los inventarios algunos de estos frames que ves aquí esto te sirve para poder configurar cuál es el inventario que envía y cuál es el inventario que recibe entonces para poder configurar tu sistema para indicarle que de algún lado va a extraer y en otro va a introducir vamos a utilizar dos frames básicos uno es el logistic passive provider frame y el otro es el logistic requester frame si quieres ver una explicación detallada de qué es lo que hace cada uno de estos frames lo puedes hacer en la tooltip dándole la tecla shift como puedes ver el logistic passive provider frame solamente provee ítems o líquidos de tu network a los requester frames y bueno vamos a hacer un ejemplo entonces colocamos en el cofre que va a enviar los ítems un passive provider frame con clic derecho y colocamos en el que va a recibir un logistic requester frame ahora debemos de configurar estos frames hay dos formas de hacerlos o agarras el frame y le das clic derecho en el aire y se abre su interfaz o una vez colocado el frame vas a utilizar este nuevo ítem que se llama el logistic configurator este igual que los otros ítem del mod necesita aire comprimido para poder funcionar así que no te olvides de cargarlo con aire comprimido vas a agarrar entonces esta herramienta le vas a dar clic derecho sobre el frame que quieras configurar y se abre la interfaz tanto el passive provider frame como el requester frame tienen interfaces muy parecidas como puedes ver tienes unos filtros donde puedes especificar qué ítem exactamente quieres enviar y recibir o qué fluidos quieres enviar o recibir si yo no configuro el provider frame con algún filtro va a enviar todos los ítems que se encuentren dentro del inventario pero el requester frame solamente va a recibir aquellos ítems que yo le configure en su filtro esto no funciona automáticamente no puedo por ejemplo agregar ítems en este cofre y van a recibirse en este cofre debo de configurar al menos uno de estos filtros vamos a configurar el requester frame para decirle que va a recibir roca hay dos formas de hacer esto uno con la roca en tu mano le vas a dar clic izquierdo dentro del filtro y como puedes ver se crea un patrón fácil mal no pierdes tu roca o sencillamente le puedes dar clic derecho sobre algunas de estas casillas y tenemos una nueva pestaña donde puedes seleccionar tú el ítem que tú quieras o nos podemos venir a esta casilla de búsqueda y escribir el ítem en concreto que estoy buscando y seleccionar ese ítem bueno se me olvida que estoy en español vamos a buscar roca al seleccionar ese ítem con clic izquierdo como puedes ver se coloca aquí que quiere decir que ya está seleccionado y ahora le puedo dar la tecla escape de mi teclado y queda configurado en el filtro ese ítem si yo ahora colocó roca en este cofre te vas a dar cuenta que solamente se transfiere una sola roca al cofre de destino si yo saco esta roca y el inventario que de vacío te vas a dar cuenta que se transfiere otra sola roca eso es porque tengo configurado el filtro del requester frame para que solamente reciba una sola roca puedo configurar la cantidad de rocas que yo quiera que reciba este frame hasta un máximo de 64 esto lo puedo hacer sencillamente colocando más roca y creando el patrón fantasmal no te había explicado esto pero puedes crear un filtro con un está completo sencillamente dándole en este caso sobre la roca shift clic derecho y como puedes ver se coloca el filtro de un stack completo o una vez colocado ese ítem del filtro puede utilizar los comandos que están especificado en esta pestaña que se llama slot interaction por ejemplo si le doy clic derecho sobre este ítem va a aumentar de un en uno el conteo del patrón fantasmal si le doy clic izquierdo lo va a reducir en uno si le doy shift clic derecho lo va a aumentar en el doble como puedes ver 6 12 24 y así sucesivamente si le doy shift clic izquierdo lo va a reducir en el doble y si le doy al botón de medio del mouse va a eliminar ese filtro entonces por ejemplo si yo ahora le digo que el filtro va a ser de un stack completo de roca cuando introduzca en este cofre el stack completo de roca que te vas a dar cuenta que se transfiere completamente al otro cofre puedo también especificar un filtro en el provider frame para decirle que solamente va a permitir que se extraigan de este cofre ciertos ítems por ejemplo si yo lo configuro para que solamente se deje extraer roca y se deje extraer por ejemplo madera de roble oscuro e introduzco dentro de este cofre roca amena de hierro y madera de roble oscuro bueno se me olvidó configurar aquí también este filtro porque solamente tiene roca vamos a configurar que también acepte madera de roble oscuro y vamos a decirle que acepte un stack completo te vas a dar cuenta entonces que se transfiere la roca y también la madera de roble oscuro pero como puedes ver la amena de hierro no se transfiere porque sencillamente estoy especificando en el filtro que tiene el provider que solamente deje pasar roca y madera de roble oscuro hay dos opciones comunes que tienen los filtros de estos frames y está aquí en donde dice filter setting como puedes ver el del provider tiene ignore it en metadata ignore it en viti y whitelist y el que tiene el requester tiene el casi que los mismos ignore it en metadata ignore it en envite y lo único que no tiene es el whitelist si yo por ejemplo le digo que esto va a ser una black list solamente va a permitir que se transfieran todos los ítems que están en el cofre a excepción de la roca y la madera de roble oscuro bueno igual no está transfiriendo la amena de hierro porque no está configurada en este filtro vamos a decirle que permita agregar mena de hierro también vamos a decirle que un stack completo te vas a dar cuenta que se va a transferir también la amena de hierro pero si yo introdujera ahora la roca y la madera de roble oscuro en este cofre te vas a dar cuenta que no se transfieren porque ahora estos pertenecen a la black list que tiene precisamente el filtro del provider si yo le dijera whitelist te vas a dar cuenta que ahora se vuelven a transferir bueno no puse la madera de roble oscuro ahí babo babosada del día bueno ahora sí debería ahí está si yo por ejemplo ahora configuro el filtro del requester pero le digo que me ignore la metadata y como puedes ver tengo configurada madera de roble oscuro pero por ejemplo introdujera yo dentro de este cofre madera de roble normal te vas a dar cuenta que la madera de roble también se transfiere aunque en este filtro no tenga yo especificado madera de roble esto es sencillamente por la opción de que ignore la metadata si te recordarás de explicaciones anteriores que he hecho en otros vídeos la metadata es el aire que tiene cada uno de los ítems que están en el minecraft o algún otro mod para poder ver la metadata de esos ítems le puedes dar la tecla f3 h y se activa la descripciones avanzada si yo me posiciono encima de cada uno de estos ítems aparece la tool tip y te vas a dar cuenta que la madera de roble el aire es el 0 0 0 5 guión 0 y la de madera de roble oscuro es 0 0 0 5 guión 5 al darle a la opción precisamente ignore metadata está ignorando la diferencia que hay entre uno y otro el barra 0 y el barra 5 para que me explique mejor el 0 0 5 quiere decir que las dos son de tipo madera pero el guión 0 quiere decir que es madera de roble y el guión 5 quiere decir que madera de roble oscuro al tener la opción enorme trata sencillamente está obviando precisamente que una sea de roble o de roble oscuro las dos se consideran como maderas y la opción y no envidia es por si tú tuvieras algún ítem en tu inventario que tenga un encantamiento por ejemplo si yo tuviera una espada encantada con poder 5 y una espada de diamante normal al darle la opción y nor ítem envidia va a transferir las dos espadas pero si yo de seleccionó esta opción y tuvieran el filtro la espada de diamante que tiene poder 5 solamente va a permitir transferir la espada que tenga ese encantamiento el envidia se refiere a los encantamientos que tienen los ítems eso sí recuerda que se va a utilizar la opción envidia tienen que ser dos espadas al mismo tipo tiene que ser diamante con diamante no puede ser madera o hierro con diamante porque recuerda que la metadata cambia en cada una de las espadas y las otras dos opciones que encontramos en estos frames es precisamente la opción que dice facing esto se utiliza para configurar el uso de drones para indicarle por qué lado de este inventario va a extraer o introducir ítems el drone como puedes ver puedes configurar el lado arriba abajo norte sur este oeste y en la pestaña que te dice y te da una breve explicación de para qué sirve esta pestaña igual esta pestaña que también conseguimos en los dos frente te da una información general de lo que hace cada uno de los frames en este caso como estoy en el provider frente de la información del provider frame pero si yo me voy por ejemplo al requester frame te va a dar información sobre este frame recuerda yo estoy configurando en los frames y templo también puedes configurar fluidos en estas pestañas que ves aquí abajo si te fijas en la parte de arriba de los logistics module estos tienen un color para que estos módulos puedan transportar ítems o fluidos de un lugar a otro nuestra red de transporte que está hecha precisamente con tuberías de presión estos módulos y algún compresor tiene que tener una presión mínima de 3 bar si la presión es menor a 3 bar los logistic module te lo indican con sus colores rojo como lo puedes ver en el manual te dice que no hay suficiente presión en el sistema que mínimo tienen que ser 3 bar y aunque hubieran 3 bar de presión dependiendo de la cantidad de ítems y la distancia de las tuberías donde tú quieres enviar esos ítems también va a salir el color rojo como puedes ver como yo quiero enviar un stack completo de roca a este cofre la presión de 3 bar no es suficiente si yo subo ahora la presión a 3.1 te vas a dar cuenta que el sistema se vuelve a colocar de color verde y se transfiere la roca la presión necesaria es directamente proporcional a la cantidad de ítems que quieres enviar de una sola vez y a la distancia en que se encuentra uno de estos inventarios del otro si el color que tiene el logistic module arriba es anaranjado quiere decir que hay una presión mayor de 3 bar pero que todavía no es suficiente para poder transportar la cantidad de líquidos o ítems que tú quieres y cuando tú ves un pulso azul en el módulo quiere decir que se están transfiriendo esos ítems o esos fluidos si te fijas también en el borde que tiene el módulo alrededor tiene el color negro y esto también lo podemos ver en la información que nos arroja el mod de one prop arriba a la izquierda de tu pantalla donde dice channel se ve que dice negra puedes utilizar los diferentes tintes que tiene el minecraft vanilla o algún otro mod para tintar estos módulos con el color que tú quieras y así vas a poder por ejemplo especificar que ciertos cofres ciertos inventarios están conectados entre sí los de un mismo color van a funcionar entre sí por ejemplo este provider frame que está colocado en este cofre y tiene un módulo de color azul solamente va a interactuar con este requester frame que tiene un módulo del mismo color arriba y este de color rojo solamente va a interactuar con el cofre que tiene el módulo de color rojo arriba entonces si yo ahora por ejemplo envío roca desde este cofre te vas a dar cuenta que no va a ir a parar a este cofre sino que va a ir a parar al cofre del mismo módulo del mismo color en este caso va a ir a parar bueno esto tengo que configurar un momento está configurado un momento bambinos a ver aquí va a haber algo malo ok tengo que subir la presión ahora sí va a ir a parar a este cofre y no va a parar al cofre que teníamos en un principio otra pestaña de configuración que tiene el logístico y cuesta el frame es el mínimo order size aquí vas a poder especificar cuál es la cantidad mínima de ítems o la cantidad mínima de milibuques de fluido que quieres mantener siempre en el inventario esto es independiente de la cantidad de ítems que yo tenga almacenado en el inventario de origen para que tú veas un ejemplo lo que yo te estoy diciendo yo le estoy especificando en este filtro que siempre va a extraer del inventario de origen tres rocas y no importa si yo coloque en el inventario de origen una sola roca está igual se va a extraer porque yo le estoy especificando en este filtro que me mantenga mínimo en este inventario de destino una roca mínimo esto lo puedes cambiar tú a la cantidad mínima que tú quieras sencillamente seleccionar la casilla y le pones la cantidad que tú quieras tanto de ítems como de milibuques otra pestaña de configuración que tienen los frames es esta que dice invisible al darle clic a esta pestaña automáticamente el frame desaparece del cofre y a menos que tengas en tu mano tú algún frame o tengas la logística configurator no vas a poder ver los frames que estén colocados en los inventarios como puedes ver aquí también tenemos otros dos frames que puedo configurar para poder recibir ítems y fluidos uno es el storage frame y el otro es el default storage frame pero si te das cuenta por la tooltick que presentan estos solamente pueden recibir ítems o fluidos que sean enviados por el logistic active provider frame también el requester frame que habíamos visto anteriormente puede recibir de este active provider frame entonces la diferencia entre estos dos frames radica de que el passive provider frame solamente puede enviar al requester frame y el active puede enviar a todos los demás pero como puedes ver estos dos frames tienen las mismas opciones de filtros para enviar ítems y fluidos la diferencia entre el storage frame y el requester frame es que el storage frames aunque yo no le configure ningún filtro siempre va a estar dispuesto a recibir ítems por ejemplo si yo introduzco mena de hierro y roca en este cofre que tiene el active provider frame estos siempre van a ir a parar al storage frame aunque yo no lo tenga configurado con ningún filtro pero si te das cuenta pasa algo curioso de rocas solamente llegaron 61 porque yo tengo configurado este requester frame para que reciba siempre tres rocas así que tres rocas se quedan en este cofre y el restante de rocas van a ir a parar al storage frame con esto estoy demostrando que el storage frame siempre va a recibir ítems del active frame no importa las condiciones de filtro que tenga eso sí a menos que el active provider frame tenga algunas opciones de filtros específicas de que ítem va a permitir salir o cuáles no y si nos fijamos en la tooltip del default storage frame este va a recibir los ítems que no quieren ninguno de los otros frames que tienes en el mod por ejemplo si yo configuro ahora el logistic storage frame para decirle que solamente va a permitir en este cofre entrada de roca al default storage frame no le configuro nada y sigo teniendo la misma configuración de que este requester frame solamente permite tres entradas de roca al introducir en este cofre que tiene el active provider un stack de roca y un stack de mena de oro te vas a dar cuenta de que tres rocas van a venir a parar a este cofre el restante de las rocas van a venir a parar al cofre que tiene el storage frame y la mena de hierro va a venir a parar al cofre de default storage frame o sea el cofre que nadie quiere el default storage frame tiene mucha más baja prioridad que el storage frame y que requester frame por eso los ítems llegan a parar a este cofre de último y recuerda que así como puedes configurar en el requester storage frame opciones de filtro lo puedes hacer en el storage frame y lo puedes hacer en el default storage frame si te fijas tienen las mismas opciones de filtro que tiene el requester frame la única diferencia es que el requester frame tiene esta opción que se llama el minimum order size otra de las cosas que pueden hacer el storage frame y el default storage frame es enviar también ítems y fluidos al requester frame si esto lo solicita para que tú veas un ejemplo de lo que te estoy diciendo voy a enviar a partir del active provider frame roca y mena de oro el storage frame va a recibir la roca el default storage frame va a recibir la mena de oro aunque no esté configurado porque ya sabes que éste recibe por defecto lo que envía este frame y una vez hecho esto voy a enviar desde el storage frame a este cofre que tiene un requester frame 32 de roca y del default storage frame voy a enviar a este cofre completamente la mena de hierro entonces al introducir estos bloques en el cofre que tiene el active provider te vas a dar cuenta que 32 bloques de mena de roca van a venir a parar a este cofre y automáticamente 32 van a ir a parar a este cofre que tiene el requester frame que está solicitando 32 del storage frame y aunque la mena de hierro entra a este cofre automáticamente va a ir a parar completamente toda a este cofre que tiene el requester frame que está solicitando completamente toda la mena si yo quitara de este cofre los 32 bloques de roca el requester los va a solicitar al cofre que tiene el storage frame y te vas a dar cuenta que van a llegar 32 rocas otra vez y aquí no va a haber nada aunque los diferentes frames que vimos pueden funcionar con el logistic module no necesariamente tengo que colocar este módulo para poder utilizar los diferentes frames estos también los podemos utilizar con un drone que se llama el logistic drone por ejemplo yo tengo configurado este requester frame para que reciba 32 de roca que van a estar almacenadas en este cofre que tiene un passive provider frame al colocar mi stack completo de roca en este cofre y al colocar un logistic drone en tu mundo te vas a dar cuenta que el drone saca 32 bloques de roca de este cofre y los almacena en este cofre el uso de drones lo voy a explicar mucho más adelante en otra parte de la explicación de este modo y bueno yo sé que me vas a preguntar babo una vez colocado los frames como los quito pues sencillamente con tu logistic configurator en tu mano y con shift clic derecho dándole sobre cada uno de los frames que hayas colocado en tu mundo antes de terminar la explicación de este módulo porque yo sé que me lo vas a preguntar ya los conozco bambino no puedes aplicar la mejora el advanced pcb a este módulo sencillamente no te lo deja hacer el último módulo que vamos a encontrar en este mod es el resto module este sencillamente te permite enviar de un lugar a otros señales de resto utilizando las tuberías de presión y como lo puedes observar las tuberías de presión no tienen que estar presurizadas con aire comprimido la forma de colocar estos módulos es exactamente igual a los otros módulos lo haces con clic derecho sobre el lugar de la tubería que tú quieras ahora debes de configurar un módulo con entrada y un módulo con salida para la señal de resto normalmente los módulos están configurados para salida como puedes ver tienen este chuponcito salido para configurar unos de estos módulos para que reciba una señal de resto lo haces con la pneumatic range dándole clic derecho sobre el módulo y como puedes ver se mete el chuponcito esto quiere decir que este módulo ahora está configurado para entrada la intensidad de salida de esta señal de resto va a depender mucho de la intensidad de entrada por ejemplo si la intensidad de la señal de resto de entrada es de 15 la intensidad de la salida va a ser de 15 pero si yo por ejemplo alargo la señal de resto ahora la intensidad de la señal de entrada es de 7 te vas a dar cuenta que la intensidad de la señal de resto de salida también es de 7 no importa lo largo que sean los tubos la intensidad de la señal de resto de salida se mantiene a estos módulos le puedo aplicar el upgrade del advance psv dándole clic derecho como puedes ver cuando le aplicas este upgrade vas a poder cambiar las opciones de salida de la señal de resto en los módulos que estén configurados como salida cuando le das clic derecho se abre una interfaz si te fijas en la interfaz los módulos tienen un color en este caso tienen el color negro los módulos los puedes tintar dándole clic derecho con el tinte en tu mano para identificarlos en diferentes sistemas como lo habíamos hecho con el módulo anterior si te fijas al tintar estos dos módulos de color azul ya la señal de resto no sale por este módulo que está tintado de color negro esto es una forma de crear sistemas complejos de entrada y salidas de señales de resto en tu sistema y si abrimos la interfaz de este módulo que está configurado como salida te vas a dar cuenta crear color cambio azul bueno azul claro y te lo indica también en el mensaje que ves aquí abajo light blue otra de las opciones que puedes cambiar en el módulo de salida es el operation como puedes ver tienes varias opciones el pasto sencillamente lo que hace es que permite una entrada de señal de resto y una de salida o sea que la señal de resto va a pasar por las tuberías y va a salir si yo le colocó la opción and va a funcionar como una puerta lógica como puedes ver se habilita una nueva pestaña que te dice con cuál otro módulo y qué color tiene ese módulo quiero interactuar entonces funciona como una puerta lógica y esto quiere decir que a menos que pase una señal de resto por el módulo de salida de color azul y al mismo tiempo esté pasando una señal de resto por el módulo de salida de color negro no va a permitir una salida de señal de resto en el módulo de color azul como lo puedes ver en este momento si yo aplico una señal de resto al módulo de salida negro como puedes ver se permite la señal de salida de resto del módulo de color azul la opción de puerta lógica or va a permitir una señal de salida de resto del módulo de color azul no importa si el módulo de color negro está recibiendo una entrada de señal de resto o no como puedes ver al activar esta palanca sale la señal de resto por el módulo azul o al activar esta palanca que quiere decir que está entrando la señal de resto por el módulo de color azul también se permite la salida de resto o sea quiere decir que no importa cuál de los dos esté activo en algún momento la opción sor no está funcionando correctamente si nos fijamos en la explicación que pone aquí abajo no se está diciendo que la señal de salida es 15 si la señal de entrada ya sea del sistema azul o del sistema negro está encendida o está completamente apagada pero funciona como una puerta lógica or porque se supone que cuando las dos entradas estén apagadas debería estar encendida está y cuando las dos estén encendidas sencillamente ésta debería seguir estando encendida pero funciona lo contrario cuando yo enciendo estas dos ésta se apaga y no importa si yo apago alguna de éstas ésta sigue encendida como puedes ver está funcionando como una puerta lógica or o bueno puede ser que yo lo entienda mal bueno así aprendí yo cuando estaba haciendo programación cómo funciona la puerta sor la opción clock va a enviar una señal de resto de salida intensidad 15 de 2 tics cada 4 tics como está especificado aquí en la constante entonces al apagar esta señal de resto como puedes ver manda pulsos de resto de intensidad 15 cada 4 tics esto lo puedo cambiar si yo por ejemplo le subo y le digo que ahora va a ser cada 10 tics va a enviar la señal de resto de intensidad 15 cada 10 tics de tiempo si le subo más todavía por ejemplo vamos a decirle que ahora son 50 te vas a dar cuenta que el pulso tarda más tiempo en activarse la opción comparador va a funcionar como un comparador del minecraft vanilla si la intensidad de la señal de resto donde la entrada del circuito azul es mayor a la del circuito negro bueno eso depende del color que tú le tengas configurado en esta pestaña se va a encender la señal de salida del circuito azul si por el contrario la señal de entrada del circuito negro es mayor o es igual a la señal de resto de la entrada del circuito azul sencillamente esta señal de resto se va a apagar la opción resta sencillamente hace como una resta por ejemplo la intensidad de resto de esta entrada es de 15 y la intensidad de la señal de resto de esta entrada de color negro es 13 15 menos 13 da como resultado la intensidad de salida de esta señal de resto aunque en este caso es 2 si pones la opción comprar constant la señal de resto de salida solamente se va a activar cuando la señal de resto de entrada sea mayor al número de constante que tú coloques por ejemplo si yo coloco el número 15 la señal de resto se va a apagar porque ahora las dos señales de resto tienen la misma intensidad igual si coloco un número mayor solamente se va a activar la señal de resto de salida cuando la señal de resto de entrada sea mayor al número de la constante que tú escribiste si colocas la opción tu gol la señal de resto va a variar dependiendo de la señal de resto de entrada una vez va a estar encendida una vez va a estar apagada por ejemplo ahorita que la señal de entrada está apagada está encendida la señal de resto pero si yo enciendo esta señal esta se apaga ahora si la vuelvo a encender y apagar esta se vuelve a encender como puedes ver una vez se enciende una vez se apaga eso dependiendo del ciclo de la señal de resto me explico mejor la señal de resto una vez se va a encender y una vez se va a apagar todo dependiendo de cómo cambia la señal de restón de entrada, como ahorita está apagado, está apagado, si yo la enciendo se enciende, pero si yo apago la señal de restón de entrada, esta sigue encendida, si la hora la vuelvo a encender, esta se apaga, como puedes ver mientras varie la señal de restón de entrada, esta señal de restón de salida se va a encender o apagar, si le colocas la opción constant, va a estar emitiendo siempre una señal de restón de la intensidad que tú la hayas colocado en la pestaña que dice constant, como yo le puse 10, la salida de la señal de restón es 10, si yo por ejemplo ahora le pongo 3, la salida de la señal de restón va a ser 3, y si le coloco la opción counter, va a imprimir una señal de restón de incrementos de 1 en 1, dependiendo del número que tú le coloques aquí, esta constante representa la intensidad de la señal de restón de entrada, entonces si yo le digo que mi señal de restón de entrada va a ser de intensidad 15, cada vez que yo le dé a la palanca de restón va a imprimir esa intensidad de 15 en la entrada, y la salida va a contar 1, si le vuelvo a dar ahora va a contar 2, si le vuelvo a dar 3, y así sucesivamente hasta llegar al 15, que es la intensidad máxima que puede soportar la señal de restón, cuando llego a 15, 14, 15, si le vuelvo a dar a la señal de restón como la intensidad es mayor a la que yo le tengo programada, porque ahora tengo ya contado 15 veces la señal de restón de entrada, ahora va a ser 16, la señal de restón se vuelve a reiniciar a 0, como puede, volvemos a empezar en 1, en 2, y así sucesivamente, funciona como un contador, hay algo que hay que tener en cuenta, dependiendo de la señal de restón de entrada que tú le programes, se va a resetear más rápido o no el contador, por ejemplo si le digo que la intensidad de la señal es 1, la primera vez que yo cuento, la señal va a ser 1, pero ahora como la intensidad de la señal que va a entrar va a ser 15, porque la palanca imprime una señal de restón de 15, el contador se va a reiniciar, porque es mayor a la constante que yo le programé, cuando la señal de restón de entrada es mayor a la constante, siempre se reinicia el conteo, otra opción que encontramos en el resto módulo que tiene la grey es el invert output, esto lo que hace es que si te recordarás dependiendo de la intensidad de la señal de restón y si está encendida o apagada, la salida va a ser prácticamente igual, cuando enciendo la señal de restón también se enciende la señal de restón de salida, si yo le pongo la opción inverted output va a ser todo lo contrario, cuando la señal de entrada esté encendida se va a apagar la de salida y si yo apago la de entrada se enciende la de salida, esto te puede servir para configurar por ejemplo encendido y apagado de tus compresores sin estar utilizando tantas señales de restón, sencillamente utilizando el restón módulo, yo tengo configurado este restón módulo con una grey para colocarlo como avanzado y poniéndole una constante de 8 y la opción compare constant, cuando la salida del pressure guard tube módulo llegue a 8, sencillamente este restón módulo va a enviar una señal de restón que va a apagar al compresor de aire porque está configurado para solamente funcionar cuando tenga una señal de restón baja, como puedes ver cuando la intensidad de la salida de restón es 9 va a ser mayor al 8 que yo tengo configurado en este restón módulo y por supuesto se enciende la señal de restón y esto va a hacer que se apague el compresor y bueno bueno aquí concluye la explicación de la parte 4 de este mod, si te encantó este vídeo ya sabes deja un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes, aquí ha sido vao 357 y me despido, adiós